Luz Gabriela Cazares Vergara y Carlos Pavón Flores asumieron su cargo como nueva directora del Instituto de Seguridad Social y Trabajadores del Estado y como titular de la Consejería Jurídica, respectivamente. El secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, encabezó esta jornada que inició con la presentación de la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Cazares Vergara, ahora al mando del ISTEI, quien destacó que se desempeñará con las puertas abiertas y con esfuerzo a favor del crecimiento del Estado. La funcionaria ya había sido directora de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social, así como la regularización de suelo y vivienda en el Instituto de Vivienda del Estado. Posteriormente, Rodríguez Azaf presentó a licenciada en Derecho Carlos Pavón como titular de Consejería Jurídica, reconociendo su trayectoria, compromiso y capacidad frente a su nueva encomienda. Al hacer uso de la palabra, Pavón Flores pidió transmitir un agradecimiento al gobernador y aseguró que era un trabajo coordinado con el equipo de consejería para mantener a Yucatán a la vanguardia en materia jurídica.